Admite tener tres vicios, pero no son cuestiones sólidas. Las palomitas, la nutella y el regalis. Tiene whatsapp, pero evita utilizarlo. Poco dado a las estridencias en su forma de vestir, admite que sus prendas favoritas son los vaqueros y las bufandas, mientras que su color predilecto es el negro. Lo que menos le gusta de sí mismo es su altura. Su relación con la música viene desde su más tierna infancia. En la mayoría de fotografías posa mostrando el lado izquierdo de su rostro, es decir, mirando a su derecha. No es caprichoso, pero en su camerino antes de los conciertos nunca faltan tres cosas. Fruta, agua y yogurt bebido. Su libro favorito es Saber Vivir, de Irene Villa. Su jugador favorito es Lionel Messi. Desde niño empezó estudios de piano y guitarra, y con sólo 13 años tocaba música flamenca en bares cercanos a su casa.